Pues ahora ya, si quieres, toca. Ya está. Venga, que toco sin Madrid, ¿queréis? Sí. Venga, a ver. Bueno, acabo de levantar hace un ratito, ¿eh? No sé, pues salí. Venga. Con esa, espera, ahora va mejor con esa. Me he despistado sin querer Dos semanas sin Madrid Me he perdido y mi memoria se ha olvidado Y ahora a ti he jugado al ajedrez Blanco o negro a elegir Pero yo erijo este coche que me lleve A Madrid Me lleve A Madrid Porque es mío Para poder Atraparte Y llevarte allí Conmigo Donde no puedan Tanto carter Soy peregrino Ahora viajo hacia Marte Y aunque no tengo destino Siempre logro Encontrarte Yo Entre tanta confusión Hice un hueco para ti Te guardaba en mi cartera Te soñaba Al dormir He aprendido la lección Y correr Correr no es como ir Ya no puedo estar Más de dos semanas Sin Madrid Dos semanas Sin ti Porque es mío Porque es mío Para poder Atraparte Y llevarte Allí conmigo Donde no puedan Tocarte Soy peregrino Soy peregrino Ahora viajo Hacia Marte Y aunque no tengo destino Siempre logro Encontrarte Siempre logro Encontrarte Porque Guardo tus historias Y tu arte Como si fueran Dos perlas Que comparten Agua Y te encontra Y no pueden Separar Hacia Dos semanas Sin ti Porque es mío Para poder Atraparte Y llevarte Allí conmigo Donde no puedan Tocarte Soy peregrino Ahora viajo Hacia Marte Y aunque no tengo destino Siempre logro Encontrarte